El calor sigue, unos 30 grados de temperatura en muchas zonas de la isla de Lanzarote, sobre todo en la vertiente este y sur de la isla y en la medianía, que es donde más siempre aprieta el calor. Pero sobre todo lo que hay hoy en Canarias y también en Lanzarote es viento y fuertes rachas de viento. Se ha alcanzado en alguna zona de Gran Canaria, creo que en la aldea una racha más grande de toda España, más fuerte de toda España, de más de 120 kilómetros por hora. Y en Lanzarote se espera que por la noche, sobre todo, puedan registrarse rachas de más de 70 kilómetros. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre vamos a saludar a nuestros compañeros, don Manuel García Deni. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge. Muy bien, pero hablamos del viento en julio como si fuera una novedad. Yo creo que este julio ha sido menos ventoso que otros muchos que hemos tenido en Lanzarote. Sí, es verdad que ha habido alguna racha cuando usted ha estado fuera de viaje, Manolo, que ha habido bastante viento. Don Valentín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien, muy bien. Sobre todo, julio es el mes de Tomara. El mes del viento. Por excelencia. El mes del viento. Es verdad que ahora, antiguamente, porque esto es lo que tenemos mucha edad ya, agosto, los primeros 15 de agosto también era ventoso y después ya iba aflojando y ya septiembre era espectacular. Pero ahora ya hasta todo el mes de agosto también es muy ventoso. Los mejores meses son septiembre y octubre. Yo cuando alguien me dice cuándo viene a Lanzarote, yo siempre le digo en septiembre o octubre. No hay tanto turista, además el tiempo está mucho más tranquilo, puede ir usted a cualquier playa y disfrutar. Incluso a noviembre ya. Se puede hacer también una estrategia turística para ampliar. Con el cambio climático, Manolo, con el cambio climático ya hasta el 10 de diciembre se puede ir a la playa. No tenemos temperatura alta, pero hay 22, 23 grados. Y el agua no está fría, fría. No, no, no. Para nada. Y además, si te acostumbras, es una cosa muy sana. El bañarse es una de las cosas más sanas. Una cosa es eso, otra cosa es coger mucha sol. Higiénica. Sobre todo. Hay que bañarse sobre todo antes de ir al trabajo, sobre todo. Bueno, en la ducha, digo. Bueno, vamos a hablar de, precisamente hablando de agua, un accidente que menos mal, que no terminó mal del todo. En este caso, una caída en el castillo de San José. Una joven que terminó en el agua, resbaló cerca del castillo y terminó en el agua. Son zonas que se están utilizando también para, bueno, siempre se ha utilizado, ¿no? Esa zona, aunque no la vea la gente, no vea nadie, nunca nadie, porque están metidos en recoveco. Pero son zonas que siempre, gente de Lanzarote, sobre todo en los meses de verano, pues van a bañarse. Ahí resbalaba una persona por ese lugar y caía al mar y, por suerte, pues no ocurrió nada grave. No sé si tenemos la posibilidad de ver a Enrique Espinosa para que nos explique exactamente lo que ocurrió. Ah, bueno, me dicen que no tienen el total, sino la pieza entera. Pues entonces la pueden ver ustedes en el informativo. Por cierto, que como ya dijimos ayer, Valentín, Correo ha conseguido que se ampliara el plazo. La Junta Electoral lo ha permitido. Hasta hoy, pues prácticamente a esta hora. Sí, sí, hasta las dos era exactamente. O sea que ya habrá concluido. Hombre, lo que hemos dicho sobre esto es que no hay pucherazo porque entendemos que la abstención o que la gente no vaya a votar perjudica históricamente siempre a la izquierda más que a la derecha. Lo que se ha habido es imprevisión total a la hora de poner en marcha, digamos, el servicio de correo, teniendo en cuenta el mes en el que se convoca a las elecciones, que es un mes, el primer mes de vacaciones para muchos españoles. Y claro, no se dieron cuenta de que sale gente de vacaciones en correo, han tenido que, de alguna forma, meter a más gente para esta fecha. Y claro, ha sido todo. Hasta el último minuto han tenido que ampliar incluso el tema del voto por correo. Se supone que hasta ayer o así quedaban todavía 170.000 personas sin votar. Y veremos lo que pasa en la jornada de hoy, que ya nos darán la cifra de si efectivamente esa cantidad de gente logró votar o no, al final no quería votar. Pero sí, sobre todo ha habido improvisación a la hora de planificar y coordinar estos dos extremos, las vacaciones de la gente y de los trabajadores de correo. Hoy fuimos a la oficina un poco antes de las dos y no había mucho movimiento, no había mucho movimiento de gente que intentara votar. Es verdad, esta es la oficina central, se puede votar en las oficinas locales de cada distrito postal, en este caso. Sí, efectivamente. Y también hay que ver si realmente Lanzarote ha tenido la misma trascendencia que en el resto del Estado español. Cerca de 3 millones de personas pidieron participar electoralmente a través del voto por correo. Más del 90% lo habían hecho con normalidad. Hay esa cantidad que apuntaba Valentín, que estaba pendiente y que se espera que hoy puedan evacuar su voto. Entre otras cosas porque aquellas personas que solicitaron el voto por correo, si no pueden votar por correo, ya no pueden votar porque desaparecen del censo de su mesa correspondiente. Con lo que si hoy no votan, que no lo intenten el domingo porque lo único que van a hacer es entorpecer el desarrollo normal del proceso en la mesa que les toca. Porque ya fueron avisados en su momento que su voto salía de ese censo para ir al de correo. Lo que sí hemos comprobado es que todavía ayer la Junta Electoral Central llegaba a la comunicación de la Junta Electoral Central de que muchas personas de Lanzarote tenían que estar en la mesa electoral, en este caso el próximo domingo. Y ha sido realmente acogida mucha gente de imprevistos, gente que tenía o viajes o tenía en este caso ya planes realizados para irse a Playa Blanca o irse a Aría. En fin, no estar ese día precisamente en su localidad, sobre todo durante todo el día. Yo creo que esta convocatoria desde el principio se vio que fue precipitada, que responde casi exclusivamente al interés del propio presidente, del secretario general del Partido Socialista, de lanzar un órdago que él entendía que podía ser positivo para sus pretensiones políticas. En todo lo demás el escenario era contraproducente por las cosas que ya apuntaba Valentín. Evidentemente no da tiempo de articular una respuesta extraordinaria al celebrarse las elecciones en un momento poco usual. El hecho de que Correos tenga que revestirse de casi principal colegio electoral de España conlleva un movimiento que se ve a su vez arrastrado por las propias vacaciones de los propios funcionarios. No es que usted vaya de vacaciones y utilice Correos, es que los propios trabajadores de Correos también salen de vacaciones en ese periodo. 8.000 trabajadores de Correos salieron de vacaciones, es verdad, que fueron sustituidos, pero no es lo mismo, son gente que no tiene la misma experiencia, se equivoca, tardan más en llevar los paquetes, pero en fin, en cualquier caso se ha batido récord, según dice Correos, en este caso en la entrega de… Es que no cabía otra. No cabía dos, eran 2.600.000 sobre lo que tuvieron que entregar en tiempo récord. De todas maneras, en los componentes de las mesas y todo esto, a ver, o tienes el billete sacado previo a la convocatoria electoral o no te lo admiten, cosas que teniendo en cuenta la rapidez con la que se ha convocado y el mes en el que se ha convocado, yo creo que a mucha gente, porque a lo mejor es decir, o tienes un billete de tren o tienes un billete de avión, pero y el que tiene que planificar otro tipo de vacaciones que no tengan ningún contrato de por medio, de hotel o lo que sea. Bueno, y cómo llegan para los candidatos, en este caso a la presidencia del gobierno de España y a estos candidatos de las islas, sobre todo a las islas de Lanzarote, a las elecciones, Manolo, aparte de con la lengua afuera muchos de ellos, a otros afónicos, por el intento de convencer al máximo posible de personas, ¿cree que la campaña ha influido para algo? O esto, como dicen ya muchos, y decía ayer precisamente Ayuso en un mítin en Madrid que daba junto con Fijo, decía que ya le llamaba presidente, no se preocupe que esto está ya, diga lo que digamos nosotros, esto ya está ganado por parte del Partido Popular. Yo soy de los que piensa, así lo he dicho en estos 17 años que llevamos a Tertulia, en muchas ocasiones previas, una elección es que cuando alguien tiene perdido un gobierno, muy rara vez se le da la vuelta a esa situación. Otra cosa es que haya un entusiasmo con un candidato nuevo, a pesar de que no esté suficientemente debilitado el que está gobernando, con lo que es una buena campaña de marketing puede hacer que se sostenga. En este caso concreto yo creo que hay un desgaste importante del Partido Socialista, pero también le digo que si hay una campaña que puede ser decisiva es precisamente esta, aunque nosotros en Lanzarote no hayamos participado. Yo personalmente no me he involucrado en absoluto en la campaña, ni he tenido la percepción de que los candidatos se hayan metido en una operación de esas características. En cambio, cuando usted ve la televisión en el debate nacional, han radicalizado de tal manera el mensaje que si usted es de izquierda casi le están obligando a ir a votar, aunque no esté de acuerdo con lo que han hecho. Y si es de derecha, pues pasa exactamente lo mismo. Se ha radicalizado de manera yo creo que hasta burda, pero que puede ser eficaz para distintos sectores sociales. Yo creo que en Lanzarote se ha vivido, en Canarias en general, porque está claro que ni siquiera el Partido Socialista después de un poco la debacle que ocurrió, no porque tuviera muy malos resultados, pero sí es verdad que por aquellos de los pactos se quedó prácticamente fuera de las principales instituciones de Canarias. Aquí en Lanzarote perdió prácticamente todo el poder institucional que tenía. Pero lo cierto es que yo es para mí la elección con menos ambiente electoral de las que yo he vivido como periodista. De las últimas 10 o 15 elecciones. Porque antes teníamos un debate incluso desde la perspectiva del Senado, que era importante, incluso había inversión por los propios partidos por ganar ese escaño. Pero en este ha sido una cosa completamente absurda, ya partiendo de los propios candidatos que desde mi punto de vista en muchos partidos no pusieron a aquellos que consideraban que podían ganar, sino a aquel que dijo que sí cuando todos los otros que estarían obligados dijeron que no. Y a eso se ha reducido. De estas maneras también yo creo que incluso desde la óptica de los periodistas, o sea que vemos la realidad, hay un cansancio importante. Quiero decir, aquí metemos si quieren la salud mental, pero hay un cansancio mental. Después de aguantar toda la campaña del 28 de mayo, que sí que fue más animada por cuestiones obvias, porque elige a todos los alcaldes, el presidente Cabrera y el gobierno autonómico. Y era la primera, cuanto más se entusiasme usted en la primera, más jodido llega la segunda. Y los partidos además también llegan arrastrándose, porque entre otras cosas están casados, ha movido todo el personal que han tenido que mover, que todos se mueven porque se juegan los suyos cada uno en su ayuntamiento. Aquí, bueno, es la sigla lo que se está jugando algo, y es cierto que todos intentan sacar el mejor resultado. Yo creo que la única que se ha tirado al monte ha sido en ese sentido María Dolores Corujo, que quizás para no reflexionar suficiente la pérdida de poder que ha sufrido de la noche a la mañana con las elecciones locales, se ha metido en esta vorágine, ha estado durante estos dos meses del Tingo al Tango, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, preparando una campaña, y va a vivir, yo creo, la resaca electoral de toda la campaña electoral, precisamente el lunes. Y si saca unos buenos resultados en Canarias, pues va a poder amortiguar la impresión que yo estoy convencido que se ha llevado, porque todos los que han perdido el cabildo, pasan después un periodo difícil porque hay mucho poder en la isla. Yo lo que le he anotado a Loli Corujo... Tú es cierto, oíste ayer el debate, creo que hubo un debate en la televisión canaria. No, ayer no lo he anotado. Yo sí, no en la televisión canaria, era en la española. Que yo lo que... Pero vamos, he oído algunos en radio, a nivel regional, de Dolores Corujo, y siempre es lo mismo, utilizando lugares comunes, siempre son las típicas frases que les puedes oír perfectamente a Sánchez y a cualquier... Y yo creo que, además, para ella ha tenido que ser difícil, no por ser de una isla pequeña, pero también, quiero decir, porque cuando te entrevistan en Gran Canaria o te entrevistan en Fuerteventura, como hacemos nosotros aquí, no solo preguntas cuestiones a nivel nacional. Oye, ¿qué haría usted por Gran Canaria si estuviese, por ejemplo...? Y claro, ahí se ve que ha estado bastante verde, que no controlaba mucho, porque ha sido muy de sopetón y no controlaba mucho. Pues creo que el debate de ayer me comentaron que, al menos en el PSOE, que siempre había cierta fin, porque es verdad que todo estaba previsto que fuera el candidato, fuera Ángel Víctor Torre y no ella. Pero finalmente Ángel Víctor decidió quedarse en Canaria y liderar la oposición en el Parlamento de Canaria contra Fernando Clavijo, porque cree que tiene opciones... Quedarse en Canaria, quedarse en Canaria es que si usted lidera eso, rápidamente le sale otro líder. Y es verdad que le va a salir otro líder, porque el Partido Socialista a nivel regional tiene que ir a un congreso y elegir a un nuevo líder, porque ya ha votado Ángel Víctor, los ocho años que estatutariamente le corresponde. Pero Ángel Víctor como salvó los muebles de alguna manera... No, ganó las elecciones, las cosas conmoción. Perdió el gobierno, pero ganó las elecciones. No, y perdió también algunos... No, y perdió apoyo, pero perdió tres... Hay quien dice también que, bueno, es por tener una bala en la recámara, quiero decir, clavijo a los consejeros del Partido Popular en el gobierno en su mandato, en la última etapa. Es decir, no tenemos clarísimo que el gobierno pueda durar los cuatro años. Pero Jorge, ¿no termina usted la posición que está haciendo? No, lo que yo quería decir es que... Exacto, es que no lo vio desde el final de ese mensaje. No, 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 yo lo que quería decir es cómo llegan los candidatos, cómo llegan los partidos. No, pero cómo estuvo Loli. No, usted no iba a hacer una valoración de cómo estuvo Loli. Ah, no, no, es que no lo vi, no lo vi. No, pero yo me creía que le habían dicho cómo había estado. Lo que me han comentado es que estuvo bastante bien el... Yo la vi excesivamente agresiva. Excesivamente agresiva con los mensajes de la forma... El que me lo dijo era muy cercano al PSOE. Ahora, lo que sí tiene, bueno, y eso es verdad, o sea, que tiene sus tablas, que va a la provocación directa, no respeta los tiempos de la otra persona, pero sí exige de forma muy contundente que le respeten lo de ella. Entonces, controla el escenario, eso sí es cierto. Pero yo coincido también con Valentín, que en Gran Canaria, imagínese usted que viene Fuerteventura y nos quita nosotros el puesto que tenemos. Oye, decimos, oye, Fuerteventura se ha metido por delante. En Gran Canaria el propio Partido Socialista, que es donde ellos tienen... Están trabajando todo el año a través de sus 21 ayuntamientos. Ese tipo de elecciones, ya aquí meten a una mujer de Lanzarote que encima ha perdido el cabildo. Bueno, no se lo explicarán mucho. No lo entienden mucho, pero es verdad que eso también demuestra el poder que tiene Loli dentro de la organización, por aquellos de los factores que hicieron que Ángel Víctor Torres fuera presidente. Yo creo que eso, Jorge, lo que está teniendo importancia es de haber convertido Lanzarote en un centro de reunión del poder socialista. Yo cuando empecé a ir a Asturias, yo me quedé en Asturias hace 20 años, en Llanes se concentraban los grandes de Chiquivenea y demás, tenían casa en Llanes. Entonces, de allí salían muchas decisiones que después trascendían a nivel nacional y muchos de Asturias llegaban al poder. Eso, una gran periodista y además con mucho poder en Canarias, me decía el otro día en el debate, bueno, en el debate de investidura de Fernando Clavijo, hablando del tema de Dolores Corujo, que allí en Tenerife no lo entendían, cómo encabezaba tal. Y ella daba una explicación que es la que usted está dando, que el hecho de que el Lanzarote, pues, viva Zapatero mucho tiempo, mucha parte de los meses del año. Y también, pues, el propio Pedro Sánchez venga prácticamente todos los años a la isla de Lanzarote a disfrutar de unos días de descanso. Quiera o no quiera, esto hace que... Y hay gente de Lanzarote que ahora tiene vínculo con Madrid, que antes no tenía, no es lo mismo. Usted viene Zapatero, Zapatero si viene a Lanzarote y se relaciona con nosotros, entre comillas, se vulgariza un poco. Y nosotros tenemos un proceso de aculturación también, o sea, nos acercamos a su forma de ver las cosas. En ese tránsito, oye, pues, si yo tengo una necesidad a la que antes no llegaba y que llega Zapatero, pues, tengo más posibilidades de... De todas maneras, hay una cosa también que es importante, es decir, se lo propone a Víctor Torres, porque Víctor Torres dice que no, pero tiene el beneplácito de Chano Francki, que es el secretario insular de los socialistas de Gran Canaria. Pero los socialistas de Gran Canaria, como todos sabemos, no están unidos. Está el sector de Augusto Hidalgo, que ahora está en el cabildo, que antes fue el alcalde, que a esa gente... Bueno, a Augusto Hidalgo se le llegaba a preguntar en las entrevistas si creía que parte de su partido le había hecho buicot en la campaña electoral del 28M. El cliente, pero el cliente ahora mismo que controla el poder del socialismo en Canaria es el señor Francki, como tú acabas de decir, el señor de Fuerteventura, que es Blas Acosta, y Dolores Corujo, que fueron los que... No, no, y hay otro también muy poderoso de Tenerife, que es una base esencial, que es Rodríguez Fraga, alcalde de ADERG. El que siempre ha estado de alcalde de ADERG. Sí, sí, exactamente. Bien, pero estos fueron los que apostaron a una persona que en aquel momento no tenía mucho poder interno, que era Ángel Víctor Torres, que lo más que llegó a ser era vicepresidente del cabildo. Que todos apostaron por otro, por Carolina Daria, y estaba también el que fue presidente del parlamento, que ahora no me sale el nombre. Gustavo Mato. Exacto, Gustavo Mato. Bueno, lo cierto es que estos fueron los que, de alguna manera, digo, en la parte de la provincia de Las Palmas, hicieron que fuera Dolores Corujo, lo vieron como una salida muy aceptable, porque los rumores es que Dolores Corujo, por este tridente, tenía previsto incluso proponerlo como secretaria general a nivel regional del Partido Socialista. Es decir, que en sustitución de Ángel Víctor Torres había una parte del partido que la estaba... Hombre, yo creo que el resultado que saque va a tener influencia en ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo ella podría dar el perfil con la muerte de Lanzarote, que ha pasado también mucho tiempo en Tenerife. Ella sacrificó mucha gestión en el cabildo por permanecer en el parlamento. Es que irte de lunes a jueves al parlamento un par de semanas... Pierde, pierde. Y el cabildo exige mucho, que es lo que yo estoy viendo en el caso de Osvaldo, por la posibilidad de que sea parlamentario. Este cabildo, realmente que quiera ser un gran político en Lanzarote, tiene que dedicarle tiempo y como mínimo cuatro años de trabajo. Ahora, alguien que trabaje cuatro años bien, tiene garantizado dos. Efectivamente. Bueno, por cierto, que Osvaldo Betancourt, que lo comentábamos, pues estuvo ayer, sigue con esa ronda de visita que se comprometió a hacer en la campaña electoral a todos los municipios y a todos los alcaldes. En este caso estuvo en dos municipios donde han ganado los socialistas. Uno en Aría, que es verdad que por un punto con Chasi, que la estamos viendo ahí también, en imágenes. Y también estuvo en San Bartolomé para un poco captar de primera mano los principales problemas, que todo el mundo más o menos ya sabe cuáles son los principales problemas de cada municipio. Pero bueno, yo creo que esto es un acto más, yo creo, de acercamiento del cabildo a los... Yo, personalmente, no entiendo este tipo de reuniones de forma tan precipitada. Lo lógico es que tanto los ayuntamientos, los que tienen nuevos alcaldes, como el propio Cabildo, utilizaran estos primeros tres meses para hacerse una idea de cuáles son los problemas. No es lo mismo ir a reunirse con los alcaldes, a recibir las noticias que ellos les quieran dar y pasar un rato juntos, que es lo que están haciendo ahora, poco más, que ir en septiembre, cuando empieza el curso, y empezar el curso así, oye, mire, vamos a hacer esto. Y, por ejemplo, hay que afrontar el problema del agua, y eso hay que hacerlo con dinero. Y aquí, cuando usted es socio de una empresa, no lo es solo para que le abran el grifo, es para poner su dinerito también. Pero de hecho, Manolo, creo que en todas esas reuniones, el propio Pepe Juan lo dio a entender el otro día, el alcalde de Tía, y yo creo que ahí estuvo acertado. Es verdad que la gente se pregunta, ¿y por qué no lo hizo Dolores Corujo? Que dice que hay que ya afrontar la subida del agua, porque no puede ser que el agua siga a estos precios. No solo ya porque el propio Canal Gestión, en su contrato, exigía... Pero es que lo que no puede ser usted, en contra de sus obligaciones. No, y que haya subido todo en el mundo, menos el agua en la salón. Pero es que además, y cumplió el contrato, y hay una sentencia que te obliga. Y cumpliendo el contrato. Y poniéndonos en riesgo a todos y cada uno de nosotros, porque esa subida que hubiésemos podido ir aceptando poco a poco, y que te vas adaptando, oye, hay que cerrar el grifito más, si no tenemos tal... Ahora, era lo nuevo, 30 céntimos, 30 céntimos. Exacto. Y que a estas alturas ya posiblemente con respecto a 3 años... Y no va, porque junto con la subida acumulada, tiene usted que ponerle también la subida que corresponde a este año. La cuestión es si el consorcio le tiene que pagar esos 4 millones, creo que era, lo de... No, no, 12. 12 millones. Claro. Sin contar los intereses. Y eso lo va a repercutir directamente en la factura de la ciudadana. ¿Cómo va a tener que tener un plan de pago? Ellos creo que tienen previsto hacer una rueda de prensa en los próximos días, precisamente porque Osvaldo se ha dado de cuenta que este problema o lo resuelven ya, o lo comen, o se lo comen. Pero es que eso no es, sino el problema menos grave que tenemos con el agua, que afrontar el pago de una deuda. Eso no es un gran problema. O sea, tenemos capacidad, financiamos, lo hacemos... El gran problema es que, aparte de afrontar eso, necesitamos recursos propios para invertir y poner esto a producir. Es que estamos con máquinas que en cualquier momento nos pueden dejar tirados. Ya uno de los tramos de producción, 10.000 metros cúbicos diarios, ha desaparecido. Bueno, se han perdido 4 años, 4 años, preciosos. No, se han perdido 20 años. Y el problema es que se han perdido 4 años diciéndonos que lo de hace 20 años era lo perfecto cuando nosotros sabíamos que ese era el origen del problema. Efectivamente, pero digo 4 años intentando descalificar a Canal Gestión, como que una vez, hablando yo, esto a nivel personal, con Andrés Stinga, que al final lo pusieron a él ahí un poco para resolver el tema, y gracias que metieron a Andrés Stinga, porque si no, aquí tendríamos a hoy graves problemas, porque el intento primero del consorcio fue quitarle, arrebatarle la gestión a Canal Gestión. Lo que pasa es que Andrés fue el que dijo, mira, es que el problema no va a caer a nosotros. Si nosotros hacemos esto como están las cosas ahora, todo el mundo nos va a echar en cara todos los problemas, y encima vamos a tener que hacer unas inversiones millonarias que no tenemos. Pero está ya establecido que para salvar, como usted dice, Manolo, no digo para estar en primera línea de la producción del agua y también de la reconversión del agua en agua de riego, digo simplemente para estar escapando, hace falta una inversión de más de 150 millones de euros en los próximos cuatro años. Y los ayuntamientos, además de gastar en fiestas, chocolatadas, excursioncitas, y ese tipo de cosas, van a tener que invertir en lo fundamental, que es el agua, que es una responsabilidad de los ayuntamientos, que han delegado en el consorcio, que no es sino la suma de intereses comunes del cabildo y del ayuntamiento para afrontar un problema de forma común. Y eso lo tienes que aportar. Bueno, vamos a ver la visita, a ver qué le pareció, perdón un momento, a ver qué le pareció la visita a Isidro Pérez, el alcalde de San Bartolomé, el alcalde socialista, de esa visita que le hizo el nuevo presidente del cabildo, Osvaldo Betancourt. Bueno, primero voy a agradecer la visita institucional por parte del presidente y vicepresidente, y sobre todo lo que hemos hecho es un recorrido de lo que tenemos en marcha, las cosas procedimentales que tenemos. A mí me gusta hablar de dos cuestiones, una parte de la obra pública y otra parte de la gestión. En cuanto a obra pública tenemos varias obras que están pendientes de licitaciones, y después una parte de gestión en la que sí me he querido centrar y es la parte más de los servicios sociales y el apoyo a las personas dependientes del municipio. Bueno, pues esto yo creo que, en fin, que más allá de la escenificación que yo creo que es positiva, Manolo tiene cierta razón, que bueno, que está bien, pero que a lo mejor habría que esperar un tiempo. Yo la veo bastante positiva porque precisamente lo que le pedimos a los cargos públicos que han entrado ahora, después del 28 de marzo, es que no digan, bueno, pues ya como estamos casi en agosto, tomamos espera de septiembre y en septiembre empezamos el curso. No, no, pero mi planteamiento no es ese. Mi planteamiento es que usted tiene que estar ahora reuniéndose y preparando, conocer la realidad. Es que no la conoce. No, pero de todas maneras, también es verdad que el hecho de que se reúne con todos los ayuntamientos, con los máximos responsables, como estamos viendo en las imágenes, es decir, el ayuntamiento y el municipio es lo que te va a plantear, sus necesidades que tú las conoces o las deberías conocer, pero ellos te van a plantear un orden de prioridades también. Oye, para usted, ¿qué es más importante? ¿El tema de los servicios sociales? Entonces, está bien, porque además de esto tiene que partir lo que se llama la famosa mesa de alcaldes y tal, y hacerlo formal y todo lo que pueda ganar ahora en terreno. Cuanto más me lo explica, menos lo defiendo. Porque yo creo que precisamente en la situación que está la ILE, y viniendo de ser alcalde del presidente, y conociendo, como usted bien dice, los problemas, lo que hay que poner es un orden de prioridades común, común. Y ahí te entra el agua, la energía alternativa, el transporte público. Esos son los cuatro ejes. Lo demás te lo hacen los alcaldes. Le va a decir usted a Pepe, Juan, ese te va a venir todos los días. Con el proyecto que él quiere, te va a venir, te va a mandar al concejal. Eso téngalo usted por seguro. Hombre, es tener una visión de isla. Tú me dices lo que necesitas en tu municipio, pero yo tengo la visión de isla y sé lo que necesito. Porque los problemas insulares es obvio, el agua es fundamental. Valentín, yo creo que tiene mucho de significación, pero no es malo. Yo, de mi punto de vista, no creo que sea malo. Ahora, yo lo que digo es que lo importante es que ahora hay que marcar prioridades reales de lo que necesitan. Y una es el agua. Es decir, el agua es el principal problema. Nosotros lo venimos diciendo desde hace cuatro años, que era el principal problema. No se quiso tomar el toro por los cuernos y ahora ya no es que sea el principal problema. Es que ahora puede ser el gran problema de Lanzarote. Ni siquiera, que yo sepa, se han iniciado las obras de las estaciones edales, las de Tía ni las de Arrecife. No, no, las de Tía ni las de Arrecife. Que tenían el dinero. Las de Arrecife sí creo que puede empezar. Sí, la Arrecife está a punto de caer. Puede empezar, solo falta ahí, esperemos que no haya ninguna traba. Pero, por ejemplo, Pepe Juan, por ejemplo, tiene un cabreo impresionante, pero no lo dijo en las elecciones, lo dijo ahora, porque un técnico de la consejería que lleva el tema de los permisos para poder hacer la carretera LZ40, la famosa de circunvalación que va de Indelaza hasta el cruzo del Toro, en Puerto del Carmen, pues está paralizada porque hay un informe que ahora dice que no tiene que ir por el método, por el, como decía, no me sale la palabra. Adjudicación. Sí, la adjudicación no, por el proceso, por el proceso simple, sino por el complicado. Entonces ya, ahora, no por el urgente, sino por el simple, creo que. Sí, por el ordinario. Por el ordinario, efectivamente. Bueno, pues esto va a ser un retraso, dice él, de al menos uno o dos años. Uno o dos años. Entonces, señores, esto nos están tomando el pelo. Bueno, vamos, 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 porque ahora tenemos una invitada especial, que va a ser la nueva presidenta del Parlamento de Canarias, Asteri Pérez, del partido... Va a ser, no, es. Es ya, es ya, es ya, es verdad, perdón, perdón. Lo es ya desde hace ya más de un mes. Y estaba usted allí. Y estaba yo allí que fui a verla. Y, por cierto, antes de que pase ella, simplemente la noche en blanco. Ya está preparado todo para que se celebre el próximo 28 de julio. El próximo viernes. El próximo viernes. Y creo que hay un, fin, un programa de actividades y sobre todo música muy buena. Y va a ser una noche, y eso que se ha hecho con mucha rapidez, por aquello de que cogió las elecciones por medio. Pero, bueno, van a intentar hacerlo lo mejor posible. Como siempre, ha sido un éxito esta noche y esperemos que el próximo día 28 se llene de actividad, de música, la villa, la antigua capital de la isla de Lanzarote. Ahora vamos a publicidad y con nuestra invitada, Asteri Pérez. Bueno, pues lo prometido es deuda. Tenemos aquí ya a la nueva presidenta del Parlamento de Canarias. Es verdad que ya fue nombrada hace ya, pues, por lo menos un mes. Doña Asteri Pérez, ¿qué tal la experiencia en este tiempo? Hola, buenas tardes. Bueno, el 27 hace un mes todavía, tres semanitas que llevamos. Bien, la verdad es que, bueno, una experiencia totalmente diferente, nada que ver con el ayuntamiento, pero nada, muy contento. Bueno, la verdad es que hemos estado, por suerte, también estuvo Manolo el día de la toma de posesión, como el nombramiento de nueva presidenta. Además, hemos estado también, Lancelot, en el tema de la investidura. Es verdad, no sé si usted tiene esa percepción, usted ya lleva muchos años también en el Parlamento, de que el Parlamento de Canarias, no solo es que se está jugando en otra liga, pero también es verdad que, por otro lado, hay un desconocimiento importante. Yo creo que es una tarea importante que usted como presidenta, lo han intentado los otros, también los que han estado, pero yo creo que es complicado, ¿no? En Canarias, por aquello de ser isla y tal, es complicado que el Parlamento llegue. Es el gran desconocido, ¿no? Fíjate, es la primera institución autonómica, es la más importante del Parlamento de Canarias. Ahí reside la soberanía popular, no reside en ninguna otra. En realidad no es soberanía, porque para ser soberanía tendría que ser un Estado. Bueno, no, 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 no. Hay soberanía autonómica en la medida que hay un estatuto de autonomía. O sea, es verdad que ahí entraríamos en las soberanías estatales, pero digo, la soberanía autonómica. La representación popular. La soberanía popular, sí, es igual. La soberanía popular significa que es el pueblo el que elija a sus representantes en cortes generales. Pues aquí es lo mismo, la soberanía popular, es verdad que en un ámbito más pequeño y territorial, que sería soberanía popular en el ámbito autonómico de Canarias. Entonces, es la primera institución autonómica. Y sin embargo, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Cien de cien, de verdad, ¿eh? Cien de cien personas me han dicho, ¿qué tal en Gran Canaria? ¿Qué tal en Las Palmas? Nadie sabe que, pero no aquí, aquí en Fuerteventura, en La Graciosa, lo más, nadie sabe dónde está el Parlamento de Canarias, que es lo más básico. De todas maneras, no será por intentar acercar, por lo menos desde el punto de vista de los medios de comunicación, hay un programa que se llama Parlamento. Sí, pero lo ponen a las ocho de la mañana, los domingos. El ser de ese programa. Valentín, ocho de la mañana. Me llega a las cinco, creo. Ocho de la mañana es un domingo. A mí me hicieron, en estos años me han hecho dos entrevistas en Parlamento, y digo, ¿cuándo emiten esto? Y dicen, bueno, Astrid, a las siete, ocho de los cuartos, el domingo. ¿De verdad? ¿De la mañana? ¿A qué te la besa? A ver, bueno, no lo ve nadie, evidentemente. Bueno, pues parte de su función tendrá que ser eso. Fíjate, ahora hablando con... Y puede ser un objetivo a ponerse. Ya, ya estamos elaborando. Con mi jefe de prensa llevamos ya, pues las tres semanas... Ah, no, 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 pues ya no, pues... Sí, con mi jefe de prensa llevamos ya, pues sí. Muy preparado, por cierto. Llevo tres semanas, llevo dos semanas con él trabajando en la modificación de todo el plan de medios, que estamos trabajando y lo llevamos bastante avanzado, pero hay una cosa que sí vamos a empezar ya. Hay un vídeo súper bonito que estaba medio hecho en el mandato anterior con Gustavo Matos y no estaba terminado, ahora sí que lo hemos culminado. Un vídeo en el que aparece, dura aproximadamente una hora, es como un documental. Primero la historia del Parlamento, un poco, y después la entrevista a todos y cada uno de los jefes del Departamento del Parlamento. Y, en principio, lo que he planteado a mi jefe de gabinete es que esa campaña se haga en televisiones locales. ¿Cuál es cuál es? Todas las televisiones locales vamos a poder intentar llegar a convenios y a contratos, con todas las televisiones locales de Canarias, para intentar que ese documental se ponga y se emita en algunas ocasiones. Buena idea, por lo que nos toca. Sí, porque se trata de que al final es la gran desconocida. Pero también es necesario que la actividad semanal... Yo soy pesimista por naturaleza y creo que ese tipo de documentales lo vamos a ver, los que ya sabemos dónde está el Parlamento, y no nos va a proporcionar información. Yo creo que hay que ir a los chiquillos, con una forma más didáctica, tenemos otras cosas, tenemos el cómic, vamos a hacer un cómic también, para los institutos, porque yo sí, a ver, en los otros mandatos se ha planteado hacer concurso en los colegios, pero es verdad que la experiencia dice que niños de 7, 8 años, es una pérdida de recursos. Un niño de 7 o 8 no sabría lo que es la política. Claro que no. Entonces, en los mandatos anteriores se ha planteado en ese ámbito de franja de edad. Yo creo que hay que volver a retomar los concursos que se hacían, ya hace varios mandatos que se suspendieron, pero creo que debe ser centrado a institutos de secundaria, más de 11 años. Los niños ya tienen percepción política, ya tienen... Y después también estamos planteando la posibilidad, que también estamos trabajando en eso, pero yo solo llevo tres semanas, de hacer unos cómics. También un cómic para que llegue también a los de secundaria. Esta manera tampoco es tan raro, quiero decir, hay un desapego de la ciudadanía. No, no, es lo que yo quería decir. Con las instituciones y todo esto, que no es normal. Que eso no solo es el Parlamento. Si lo hacen en el Congreso te pasa igual. Es que la gente, hay un desconocimiento en general de lo que son las instituciones políticas, hasta del Estado español, ¿sabes? No, pero hasta de los ayuntamientos, hay gente normal que tú ves por la calle. Y no sabes que es un concejal de los posibilidades. Yo creo que contigo, Manolo, y con Jorge, hemos hablado muchas veces, y con Valentín también. ¿Verdad que llevamos muchos años, yo porque llevo muchos años y ustedes también, hablando de la cultura democrática? ¿Verdad que hemos dicho muchas veces, o por lo menos ese es mi parecer, y lo voy a seguir defendiendo hasta siempre, una cosa es hacer partidismo, los medios de comunicación, todos, a nivel nacional, todos, hacemos mucho partidismo, como hace mucho, pero también es verdad que había que hacer alguna pedagogía democrática. Solo cómo funcionan las instituciones. Por ejemplo, ¿qué es un... porque la gente votaría de manera diferente? Mire, si la gente supiera cómo funciona el ayuntamiento de Arrecife, o cuál, la gente, o del Cabildo, o la gente, de verdad, te garantizo que votaría mucho más. El sacrificio, el esfuerzo, el político dedicado, determinadas cosas que a lo mejor no tanto, cosas que son fácilmente manipulables, y que es simplemente de la palabra y el que tenga un mejor discurso. Perdona, Valentí, porque... Yo creo que por ahí sí que... Tengo que cambiar de tema porque la hemos llamado como presidenta del Parlamento, pero sobre todo la hemos llamado como presidenta del Partido Popular. Y ahora ya, como presidenta del Partido Popular, usted ha hecho un llamamiento, lo leía, creo que esta mañana, creo que fue cuando lo leí, un llamamiento al voto, digamos, útil, que le voten al Partido Popular, porque si no va a gobernar de nuevo el sanchismo. Usted, porque ustedes tienen claro que van a ganar, pero necesitan ganar con fuerza, ¿no? Con mucha ventaja, porque si no, el Pedro Sánchez va a gobernar, aunque pierda, es lo que ustedes quieren decir. No, o incluso a lo mejor no ganamos, ese es el problema. Es decir, yo creo que... Son unas elecciones muy importantes para el país, el país no está... Está en una crisis económica grave, lo que pasa es que, en verdad, silenciada, pues por lo que está el silenciado, y todos lo sabemos, pero el país no puede seguir ni un día más en manos del Partido Socialista y del sanchismo. Y ahora, esto es claro, aquí solamente hay dos posibilidades, o Pedro Sánchez o Núñez Feijóo, o Manolo Fajardo en el Senado o Yesiel Martín al Senado por el Partido Popular, o Manolo Fajardo por el Partido Socialista o Yesiel Martín por el Partido Popular. Y yo quiero hacer un llamamiento a todas aquellas personas que votan a otras formaciones políticas que no sean Partido Socialista o que no sean Partido Popular, fundamentalmente en lo que respecta al Partido Popular. Nosotros ya en Arrecife, hace ya apenas un mes y medio, dos, tuvimos el ejemplo. El Partido Socialista gana las elecciones en Arrecife por 703 votos al Partido Popular, que se queda a segunda fuerza política, y Vox saca 1.380 votos. Y imagínese que la mitad de esos votos son del PP, que son mucho más. ¿Quién hubiera ganado las elecciones en Arrecife? El Partido. ¿Qué quiero decir a esto? Que mientras, todos los que no queremos que vuelva Pedro Sánchez, todos los que no queremos que Manolo Fajardo del Partido Socialista sea senador, y todos los que no queremos que nuestro voto se tire a la basura porque no sirve de nada, solo podemos votar al Partido Popular. ¿Por qué? Porque votar, por ejemplo, vamos a centrarlo en el Senado. El senador de Vox no tiene posibilidad de ganar. El candidato a senador de Vox no tiene ninguna posibilidad de ganar. El candidato de Nueva Canaria o de Coalición Canaria a Lanzarote no tiene ninguna posibilidad de ganar el senador porque aquí no va por pacto. Aquí el que tenga un voto más es el senador. Por tanto, solo puede ganar porque esta es nuestra realidad política o el Partido Popular o el Partido Socialista. Pero y sabiendo eso, y perdone que le decimos que van en esa línea... Y yo lo que le pido a Nueva Canaria, a los votantes de Coalición Canaria de Vox, que voten a el Partido Popular, a Yesel Martín. Porque es el voto útil, lo otro no sirve, lo otro es posibilitar, porque la izquierda sí se va a unir toda alrededor de un solo partido como ya pasó en la región. Eso van a sumar. O sea, toda la izquierda se va a centralizar en un partido. Y yo pido que el voto que no quiere a Sánchez nos centremos todos con el partido, sino no se les puede ganar. Yo entiendo su planteamiento desde su partido, evidentemente. Y usted decía antes que había que hacer un poquito de pedagogía y olvidarse un poquito del partidismo. No es este el ejemplo, evidentemente, que estamos en el último día de campaña. Pero ustedes no hacen el esfuerzo que le están pidiendo. No, no, déjame que termine. ¿Pero usted cree que la coalición canaria tiene posibilidades? No, no, no. Entonces, sumar. Pero si va en esa línea. No es partidismo. Tanto usted como yo y todos los que estamos aquí que somos, si no expertos, sí, bastante conocedores de cómo funciona esto. El... Si ustedes están convencidos que por sí mismos y que coalición canaria por sí mismos no son capaces de sacar unos resultados que le benefician porque el rival es el mismo qué carajos han hecho que no se han puesto de acuerdo previo a las elecciones como se hacía en finales de los 90. La derecha se unía frente al PSOE que se acumulaba en el PIL porque fue aglutinador de todo ese centro derecha insularista, populista y todo como se le quiera calificar. ¿Por qué era lo único que podía haber ganado? Pero eso sería inviable. No, no, pero... Por coalición canaria. No, a mí no me parece tan inviable. O sea, ahora... ¿Qué mensaje vende coalición canaria si salía con un partido que dice que es estatalista que no tendría... Hombre, Vox no se va a liar con el PP. Coalición no se va a liar con el PP fundamentalmente porque PBI tendría en teoría no se han unido ni con Nueva Canaria los de Coalición Canaria evidentemente. Pero no, no. Lo cual es un fracaso. Lo cual es un fracaso más nacional. Pero yo sí que quiero... Yo no hago partidismo, Manolo. Es que, sinceramente, los únicos que pueden ganar son OPP. Me están diciendo cosas que no se sostienen por la propia historia. O sea, Nueva Canaria fue en la lista del Partido Socialista para ir a Madrid y eso ocurrió hace ocho años. Pero es que en las pasadas se aliaron los nacionalistas y fueron para garantizar. En esta ocasión decidieron no ir. Pero a mí, vamos a ver, ¿a usted qué más le da que sea de coalición canaria el senador si lo que le interesa a usted es que no sea del PSOE? Porque al fin y al cabo el que va a ir ahí... Pero es que la coalición no tiene posibilidad de ganar. No, pero si usted lo apoya, sí, si usted suma sus votos con ellos, sí. A ver, un momentito, pero es que estamos hablando de... Yo no soy presidente del Partido Popular de España. Estamos en elecciones generales. Pero estamos hablando... Probablemente, si yo fuera presidente del Partido Popular de España, a lo mejor... No, no, no... Yo soy presidente del PP de Lanzarote. Yo no puedo pactar un acuerdo con coalición o con Vox para presentar un solo senador. No puedo, no tengo competencia. Es que es muy complicado lo que dice Manolo, pero se puede hacer. Aquí estamos... Estamos, no estamos oyéndose. Apoye usted a coalición Canaria. Mire, es que no estamos en elecciones autonómicas. Que probablemente coalición Canaria puede ser la fuerza política más votada que nosotros. Es que coalición Canaria no se juega la presidencia del gobierno. Aquí nos estamos jugando presidencia de gobierno y cortes generales. Y entenderá que es mucho más importante para España tener un senador y un diputado del partido que sí se juega la presidencia del gobierno que de coalición Canaria. Pero también está quien nos dice que nosotros no nos estamos jugando la presidencia. Canarias no elija al presidente. Eso es todo el Estado español. Lo que sí elige Canarias es su representante que mejor lo puede representar. Pero el PP sí se está... El PP sí, pero... Es que yo he pedido el voto útil para el PP. No, no, claro, pero te estoy diciendo el elector. Ya quiero... Bueno, en este caso... Yo le entiendo a usted perfectamente. Es que es una pena que Vox pierda votos en su... No, yo no puedo decir otra cosa, no. Aunque yo fuera... Es sentido común. Si Vox... Si Vox que no va a poder senador saca ocho... Mil votos, imagínate. Aquí en Lanzarote al senador son mil votos menos que no tiene Jesús Martín. Ojo, ¿a quién favorece? Al PSOE. Pero esa cada vez que tú descapitalizas al PP favorece al PSOE. Y solo le pido a los votantes que no quieren que esté el Partido Socialista que por favor no pierdan votos en coalición Canaria. Mil y pico votos no va a tener el senador. Pero lo que quiero es, Astrid, pero es más lógico que usted pida el voto útil de la derecha en este caso de Vox que el año pasado no, en las anteriores elecciones del Senado creo que obtuvo cinco mil votos si no me equivoco. Cinco mil votos. En coalición Canaria también está a la derecha. Bueno, salvo que está a la izquierda y prefieren para el PSOE. Bueno, a ver, un segundito y yo digo coalición y Vox porque entiendo que en coalición habrá gente prosocialista pero habrá gente de derecha y yo creo que hay mucha más gente de derecha en coalición por lo tanto yo hago un llamamiento a la gente de derecha para que la izquierda no gobierne en país. Ojo, yo sí quiero que no se confundan los ciudadanos. Nos estamos jugando a la presidencia de la comunidad autónoma. Estamos jugando a la presidencia de España y coalición no tiene posibilidad. Las elecciones las convocó Sánchez por lo que todos sabemos es decir, entre otras cosas para evitar la sangría del 28 de marzo y cuanto antes era mejor y también por otra cuestión fundamental que era que entendía que antes de que se celebrasen las elecciones generales ya se estaban conformando los gobiernos y en base a esos resultados hemos visto que hay gobiernos del Partido Popular con Vox y lo que querían era decirle a la gente ¿ves cómo el Partido Popular es capaz de pactar con Vox? ¿en qué grado cree que le podría perjudicar al Partido Popular este escenario en el que los votantes del PP saben que se puede llegar a acuerdo con Vox en determinadas comunidades autónomas? Yo creo que al militante del Partido Popular y los que no son del Partido Popular y conformamos el centro de este país lo que no queremos es que gobiernen independentistas que gobiernen terroristas y que gobiernen comunistas como han gobernado con el Partido Socialista en los últimos siete años eso es lo que no quieren los españoles y lo que no quiere España y lo que no quiere espero la mayoría de los lanzaroteños y los gracioseros que los independentistas aquellos que quieren destruir nuestro país que los terroristas que han estado muchos años en España y que los comunistas gobiernen eso es lo que no quiere nuestro país y como es lo que no quiere nuestro país yo pido el voto para el Partido Popular para que el Partido Popular pueda votar por sí mismo con mayoría absoluta que es factible que se puede que hemos ganado una mayoría absoluta hace menos de un año en una comunidad autónoma tan difícil como Andalucía y los andaluces y los que hemos vivido en Andalucía lo sabemos aquello parecía imposible nos íbamos a morir los de derecha sin ver nunca una mayoría absoluta ni ganar en Andalucía lo hemos conseguido no podemos no, no podemos aquellos que quieren destruir España aquellos que matan han matado a los españoles no pueden estar gobernando nuestro país y yo sí espero miren antes de que se constituyeran las autonomías en esta en esta campaña electoral el Partido Popular de Madrid de España le pide al Partido Socialista acuerdos para que gobierne la lista más votada está todavía él no va esperando respuesta se ha intentado yo sí espero que si tan malo es Vox que yo espero que nadie le vote y que vote al Partido Popular Pedro Sánchez y el Partido Socialista si el Partido Popular es el partido más votado Pedro Sánchez posibilite la investidura para que no venga gente tan mala como Bildu como Vox de todas maneras a la pregunta tuya como los terroristas como los independentistas dicen que el 80% del votante del PP del votante del PP el 80% está todavía en un acuerdo con un pacto con Vox porque efectivamente lo que ellos quieren es que los que se sánchez y eso es lo que va a salir y seguramente no sea el fin del mundo será un poquito más oscuro para algunos pero no va a ser el fin del mundo pero lo que sí me interesa hombre mire más oscuro que ahora que aquellos que se supone que defendían los derechos de la mujer han aprobado una ley solo sí es sí en la que ha puesto a millones millones no a mil a mil que los de los millones son los votantes por correo miles de miles de de violadores y depredadores sexuales a los que se les ha reducido la condena y a otros cientos que han puesto en prisión y se supone que eso eran los partidos que más defendían los derechos de las mujeres mire no no que miedo que miedo no no un error no fue le voy a contar porque no fue un error ¿por qué? en la comisión previa a la aprobación de la ley porque las leyes se llevan a comisiones el partido popular apercibe al gobierno y está en las actas de que podía ocurrir esto porque no es muy difícil saber que hay un artículo creo que el 8 del código penal que dice que cuando hay dos códigos penales al reo siempre se le aplicará que es que sea más beneficio porque hay un principio que se llama principio pro reo ¿no? que es a favor del reo primero eso en segundo de derecho no hay que ser un prestigioso jurista para saber que en una modificación del código penal se le aplica es más beneficioso si este era más beneficioso de segundo de derecho don Jorge no un prestigio aún a sabienda de que se iba a poner a revisar muchas penas y a otros muchos violadores y depredadores sexuales se le iban a poner en la calle aprobaron la ley los que estuvimos tres meses diciendo eso es verdad pero hay que reconocer que el PSOE una vez que dio el error dio marcha atrás no hable el PSOE de que con el PP no hable el PSOE de que con ello se garantiza la defensa de determinados derechos como el de la mujer porque la ley solo sigue así ha sido cambiada gracias al Partido Popular o hablamos de la prisión permanente revisable quien ha defendido los derechos sino el Partido Popular que el Partido Socialista se quería cargar y Podemos la prisión permanente revisable con lo cual cuando me oyen también en la defensa de determinados derechos que algunos abanderan vamos también a ver qué es exactamente lo que pasa para suavizar un poco para suavizar un poco la entrevista y dejar esos mensajes que los oímos en todos lados porque son los del porque son la realidad son los del Partido ¿y son la realidad o no? que inciden en la realidad desde la perspectiva del Partido pero se pusieron los depredadores pero se pusieron pero a violadores se les pusieron en la calle no, no, una cosa porque parece que es lo que estamos diciendo partidistas perdona no, no, una cosa ¿Hubieron violadores? ¿Se puso violadores? ¿Como consecuencia de esa ley hay violadores en la calle? ¿Voladores? ¿Violadores? Sí, gracias Jorge no, si es que parece que esto todo es mentirizaje que sí, eso es verdad y que es un río en repel a lo igual que un Manuel no está puesto en esta encuesta y está estadística no, no, lo que pasa es que yo yo digo que lo obvio no hay que estar permanente repitiendo y si hay una cosa que han hecho obvia es que esa ley beneficiaba a quien no debía pero, exacto no, mi pregunta es más sencilla vamos a ver se ha dado por primera vez en la historia de esta democracia una situación peculiar como es que una amiga suya de Lanzarote yo sé que usted tiene otras amigas que ya lo han sido es candidata tengo un amigo que el martes va a ser senador va a ser senador autonómico tengo una amiga disputada nacional un amigo que el martes va a ser senador autonómico es que yo tengo un montón de amigos pero de Lanzarote ¿de Lanzarote? la peculiaridad va a haber un senador autonómico de Lanzarote que también es amigo mío sí, pero eso ya lo hubo y no era tan amiga suya pero no me da la verdad lo que pasa es que no le gusta mucho yo afortunadamente tengo un montón de amigos usted me gana muchas cosas pero en memoria no me gana pero yo tengo muchos amigos no me haga sacar tengo amigos en policía tengo amigos en el PSOE tengo amigos en el PP pero lo que tiene es la posibilidad de valorar el trabajo de una amiga suya socia hasta hace poco tiempo dos años del partido socialista que ha hecho por primera vez una campaña a nivel provincial provincial liderando una lista socialista ¿cómo la viste? objetivamente pues me imagino que habrá visto algún debate habrá visto alguna cosa objetivamente me parece que al igual que era muy importante que Lanzarote tuviera por primera vez en la historia a alguien que presidiera una institución autonómica que es el caso de ahora me parece importante desde el punto de vista de la política lanzaroteña y graciosera que por primera vez en la historia una persona de Lanzarote encabece una lista provincial me parece un avance político para todos los lanzaroteños con independencia de la ideología política evidentemente no me gusta la campaña del partido socialista me ha parecido vaga me ha parecido intentar salvar un poco los muebles y la de la candidata también evidentemente sostener intentar convencer que el país no va tan mal como realmente va con datos absolutamente ficticios y datos absolutamente falsos y un poco a la deriva yo creo y que es el momento del partido popular Núñez Feijóo se presenta para ganar las elecciones y yo creo que Jimena Delgado sí que ha hecho una muy buena campaña para el Congreso de los diputados yo Astrid bueno ahora las encuestas son bastante fiables si se quiere o no en función de que se hacen los tracking famosos casi toda la semana y entonces hay todas las encuestas que se han hecho salvo la del sí dan al partido popular y a Vox la mayoría suficiente para gobernar pero hay algunos que todas no algunas la mayoría porque incluso la que hace la SER Jorge le daba mayoría a los dos son 30 mil encuestados sobre todo por la cocina porque mira que 30 mil encuestados es la mejor cocina dice que está compitiendo por unas 30 mil el señor del sí es íntimo de Pedro Sánchez por eso lo pusieron ahí no me fío de ninguna encuesta y te voy a decir por qué Valentín en Andalucía no salía mayoría absoluta del PP en Andalucía no salía en las autonómicas nuestras aquí Vox no sacaba sacaba solamente 0-1 sacaron dos en el resisto en Madrid no sacábamos mayoría absoluta porque el voto de la derecha es un voto que hay gente que no reconoce y yo reconozco que en esta campaña nos va a votar mucha gente del centro izquierda que no va a reconocer es un voto oculto podría ser en alguna manera hay gente que no no le da y hay gente de Vox que no dice que va a votar a Vox cuidado y gente que de Vox que va a votar al PP que no lo dice tampoco entonces ahí va a haber con lo cual las encuestas sinceramente las del CIS por supuesto que no pero ninguna ninguna porque mira ninguna las de Lanzarote dime cuántas de Lanzarote acertaron las que se hicieron en Lanzarote por cuatro empresas diferentes ninguna mi pregunta de tal manera si gana Feijó sea con la mayoría suficiente para gobernar en solitario sin Vox eso va a beneficiar a Canarias a Lanzarote porque vamos a tener un gobierno en el que también gobierna el Partido Popular lo digo porque con Pedro Sánchez y Dolores Corujo por ejemplo en el Cabildo aquí yo no vimos tampoco demasiado nunca entendí como qué pena qué oportunidad se perdió cuando el gobierno español por primera vez en la historia el gobierno español el del Canario y el de Lanzarote era del mismo partido político con montón de dinero del Fondo Europeo yo nunca lo entendí yo se lo dije a ella en varias ocasiones personalmente Jolines si yo alcaldesa de Recife tuviera a mi gobierno español gobierno canario y Cabildo de mi partido yo hacía maravillas hicimos maravillas en el ayuntamiento con todos en contra mira también les voy a decir una cosa lo dije si alguien quiere hacer un estudio o algún periodista o alguien que se aburra que quiera hacer un estudio que se aburra no que le vamos a dar una subvención miren las inversiones estudien las inversiones que ha hecho Felipe González Aznar Zapatero Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en Lanzarote y verán qué gobierno han invertido más y menos en Lanzarote van a sorprenderse los gobiernos que más han invertido en Lanzarote y más han gastado inversión en infraestructura ha sido los gobiernos del Partido Popular y no se lo está diciendo la Presidenta miren los números miren los datos y verás que somos los partidos los que más hemos invertido en Lanzarote están echando pero simplemente usted se bueno tuvo que dejar la alcaldía de Arrecibe para poder ser Presidenta del Parlamento ¿qué tal está viendo a su sustituto a Yonotan de León? muy bien muy bien yo bueno al final la decisión fue un poco mía de que fuera el alcalde podríamos haber elegido entre varios muchos dicen que han acertado que el hombre en poco tiempo se ha hecho ya porque no es fácil y usted lo sabe no prefiero que ha acertado de que una persona que no tiene miedo y eso es muy importante yo soy una persona bastante reflexiva y no designo por golpe de yo antes de designar una persona yo me lo pienso muy bien después pasa lo que pasa no funciona si funciona pero Yonotan fue una persona que estaba conmigo en la alcaldía desde el día uno me ayudó con los primeros presupuestos me ha ayudado con todo es decir hay otros asesores que también han estado mano a mano porque los asesores en mi ayuntamiento trabajan y muchísimo y en algunos casos Yessiel es uno de ellos y muy buen asesor también yo he tenido grandes equipos Valentín trabajó conmigo y es muy buen compañero yo he tenido grandes equipos te digo una cosa entonces Yonotan fue una persona que conoce todos los proyectos sabe todos los que estamos ejecutando los que faltan por ejecutar o sea es una persona trabajadora es una persona que estudia en 20 segundos porque nos tenemos que Valentía Valentía Valentín Valentía Valentín no porque es muy importante tener Valentía yo le he recomendado Valentín porque si no no hacen nada y eso le ha pasado a muchos alcaldes en Arrecife que por miedo y en el camino también en algunas personas por miedo no han hecho nada durante cuatro años por miedo por puro miedo escénico Astrid Pérez que sigue usted bien la vemos con muchas ganas eso es importante con mejor cara más felicidad y eso también es bueno para usted y para la gente porque en general así se va a gobernar mucho mejor yo creo que en general toda Canaria muchas gracias a ustedes gracias Valentín un pronóstico ganará PSOE o PP a nivel de España ya habrá que ganar el Partido Popular habrá que ver con mucha diferencia o más o menos igualado yo creo que hay bastante diferencia bastante diferencia Manolo el PP y vos van a sumar la mayoría absoluta estarán sobre ciento ciento setenta y ocho aproximadamente ¿cuánto? ciento setenta y ocho son ciento setenta y seis la mayoría absoluta tampoco les estoy dando yo lo veo muy optimista lo veo muy optimista no yo todo lo contrario no tengo ningún interés en que eso pase pero usted me dice que es cierto no me diga lo que dice muy optimista me refiero que de lo que dice la mayor parte de la encuesta que dicen lo que ustedes están diciendo nosotros el domingo precisamente a las nueve vamos a estar aquí con Valentín con Gloria Artiles con Manolo García Deni y luego en algunas de las sedes vamos a tener equipo para un poco pulsar la en este caso lo que es la noche electoral que se juega en Canaria pero se juega sobre todo en España para la presidencia del gobierno español si continúa el bloque de la izquierda o en este caso el PP si lo puede gobernar solo para ello va a tener que tener unos muy buenos resultados porque de lo contrario va a tener que apoyarse en Vox nosotros regresamos el domingo buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.